hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos van a acompañar porque voy a ir por mi último pago del supernaturista porque pues ya no trabajo de chicos ya soy desempleada y hoy es lunes entonces yo vi el viernes y me dijeron que hoy me caía chicos y estaba el dinero pensamos que no iba a haber nada porque yo ya había firmado de que ya había recibido el finiquito y me dijeron firmanos y te cae el lunes y confíe vamos a comer chuletas ahumadas fritas con papas a la francesa y frijoles chinitos o apachurrados no sé cómo los conozcan si los apachurras y con refresquito ya tengo aquí las papas ya estuve refriendo unas cuentas y ahorita acá ya tengo las chuletas y les estaba contando que teníamos nervios que no estuviera el dinero porque yo ya había firmado mi renuncia y había firmado una la hoja donde te dan la suma del finiquito y había puesto recibí tal cantidad el día 3 el viernes y me dijeron firmanos que fue el día 3 pero va a ser hasta el lunes porque ya es viernes y ya después me acordé lo que le había pasado a luis con fraiche porque el luis firmó por una cantidad y pues igual que ya había recibido todo y le faltaba más dinero chicas que según como no había entrado en una mina se iban a depositar en viernes y lo hizo como miércoles y no pues ese viernes nosotros primero cuando recibí es que salieron en dos partes cuando recibió una parte nos lo fuimos a gastar todos y dijimos el viernes te van a depositar y era más cantidad todo el viernes que lo que le habían dado en el check y casi no cayó nada el viernes y ya nunca le cayó pero porque él ya había firmado que ya había recibido el dinero entonces yo me acordé y dije si me pasa si voy a valer chetos y ya iba con un buen nervios a cobrar pero si estaba chicos y pues así quedó la comida miren es la chuletita con papas a la francesa y frijoles disqueque apachurrados porque había unos en bolita fersin frijolitos la cocona que no puede faltar la pepsi y salsa de ayer de las carnitas pinche luis ayer la vació aquí en una taza y pues ya así dije ahí tengo salsa de las carnitas pues ya chicos y hace rato que pasamos a que fuimos a cobrar pasamos a babosear a cuidado con el perro segunda vez íbamos a pasar a babosear pero me compré un pantaloncito y una blusa por este pantaloncito negro porque ya no tenía chicas ya ya andaba valiendo es talla 5 y me quedó chido yo soy talla 3 pero de la panza ya soy 5 y ya porque ya de aquí ya me aprietan un buen y me sacan un buen las lonjas entonces pues ya ahí donde es este pantalón y está como sudadera a ver si es que como me la medí en los probadores la dejé al revés es como blusita sudadera delgadita está bien suavecita y el color me gustó un buen con el verdecito y estaba bien barata estaba en 180 entonces por eso dije ay me la voy a llevar y el luisito ya que estábamos en la caja se apuntó con una cartera porque dice que la cafe ya le aburrió y esta es como de como de gamosita chicas eso fue todo porque nada más pasamos a babosear en si a lo que íbamos era por la pintura pero empezó a llover y ya era tarde y vimos que la comex la cerraban a las 5 entonces pues ya no nos dio chance y ya nada más pasamos a babosear esto y pasamos a ver las gopro para ver si me compro una chicos estamos en el dentista porque fer mudó más o menos hace 5 meses sus dos dientitos de la parte de arriba pero ya no le salieron entonces ya le sacaron una placa para ver qué pasa porque no le salen sus dientes y si ahí están sus dos dientitos pero como la encía ya había madurado ya había cerrado ya no había por dónde salieran los dientes entonces ahorita lo que tienen que hacer es abrirle para que tengan salida los dientes y más adelante no intenten salir por otro lado los dientes y aquí ya la anestesiaron y ya le están haciendo todo el proceso y pues aquí está fer que se portó bien valiente para el dentista pero cómo te sientes ahorita fer después de tu abertura a ver enseñales miren ahí están los dos hoyitos que le hicieron con el bisturí y ahorita no le hemos dado medicamento porque dice que no le duele qué sé pero qué sentiste cuando te estaban abriendo sentí fuego chicos y pues fuimos a comprar unas almohaditas a walmart miren son estas están grandes y compramos dos también estuvimos viendo este es esto miren está de ese tamaño y costó 120 pesos estaba bien barato porque luis sacó mi cesto el que era para la ropa sucia lo sacó para la basura ahorita se los enseño bueno pero creo que si era de basura el otro este si es de ropa y también ya compramos unas sabanitas un juego de sábanas porque ya no ya ven que teníamos una cobija porque en tiempos de frío nos gustaba así como sentirlo suavecito de la cobija pero ahorita ya no chicas ya no aguantábamos ya hace mucho calor y luego la cobija bajó entonces pues dijimos vamos ya mejor por unas sábanas y ya nos hacían falta unas almohadas y el cesto de ropa y eso fue todo por el vídeo de hoy nos vemos en un siguiente vídeo bye